Y ahora, Detectives para Ustedes. ¡Aplausos! 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 Ya no puedo salir, me escondo de la ropa, esto va de mal en peor. ¡Es la historia de un amor escondido! ¡Aplausos! Es la historia de un romance. Conocí a mi teperante y un caballo blanco, y una cara que vi televisión. Me convidó a bailar, el mundo era brillante y dejé de caminar con sol Y ahora tengo que vivir, escribir Y ahora tengo una mirada Ya me cansé de huirme a detective No caminaré ayudando sin dejar Ya me cansé de jugar con los pibes Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Me están siguiendo detectives, alguien me está cobrando un favor Ya no puedo salir, me escondo entre la ropa, esto va de mal en peor Es la historia de un amor escondido Es la historia de un amance Ya me cansé de jugar con los pibes Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Gracias por ver el video Tengo un revolver en el bolso y lo pienso usar